Las labores de demolición comenzaron esta tarde, poniendo así punto final a la búsqueda de más víctimas en la bodega incendiada la noche del viernes. El subjefe del departamento de bomberos de Oakland informó que han inspeccionado cada rincón y que no hay más cuerpos en el interior de la bodega, quedando en 36 el número de víctimas. Aparentemente ya tienen una idea de dónde comenzó el siniestro y se cree que fue en un refrigerador, aunque no están revelando muchos detalles. Este portavoz del alguacil del condado de Alameda comentó que una mujer le envió un texto a su mamá despidiéndose de ella, pues le dijo, mamá, me estoy muriendo. Durante una entrevista televisiva, el encargado de la bodega contestó visiblemente agitado cuando le preguntaron que a quién deberían de culpar de lo ocurrido. ¿Qué debo decir? ¿Seré yo el responsable? Apenas puedo estar aquí de pie, preferiría que los padres de las víctimas pasaran sobre mí y me arrancaran la piel, en lugar de contestar estas preguntas ridículas, dijo. Por su parte, Mariah Benavides asegura que durante un año cuidó a los hijos de Derek y su esposa Allison. Dice que en ese entonces tenían a los niños viviendo en esa bodega en condiciones muy peligrosas, ya que había clavos salidos del piso y que no tenían ni gas ni agua potable, por lo que ella y su vecina a veces se llevaban a los menores a bañar a sus respectivas casas. También comentó que el año pasado las autoridades del condado de Alameda le quitaron a los niños, aunque informes de prensa indican que se los regresaron en julio de este año. Agrega que Derek estaba rentando desde hace varios años la bodega y que cobraba 500 dólares por cada inquilino. Cabe aclarar que ni Derek ni su familia vivían ya en la bodega y que tampoco estaban en el inmueble al momento del siniestro. Por ahora no se han presentado cargos. Las autoridades del condado de Alameda nos informaron que según las autopsias que se han realizado hasta el momento todas las personas murieron por inhalación de humo. En Oakland, California, Juan Carlos González, Univisión.